Lo que siento por ti es tan grande Ni yo mismo entiendo como me cabe por dentro Tengo un sentimiento en mi corazón Cuando pienso en ti lloro por tu amor ¿Por qué me enamoré sin conocerte bien? Amor a primera vista es un deseo del placer Pero llegaste a mi vida de la noche a la mañana Y cuando menos lo esperaba Todo desapareció Pero llegaste a mi vida de la noche a la mañana Y ahora toco mi guitarra Y eres tú mi inspiración Yo te voy a decir lo que siento Algo así que me quemas por dentro Pero el sentimiento en mi corazón Que ahora me reclamas que luché por tu amor ¿Por qué me enamoré sin conocerte bien? Amor a primera vista es un deseo del placer Pero llegaste a mi vida de la noche a la mañana Y cuando menos lo esperaba Todo desapareció Pero llegaste a mi vida de la noche a la mañana Y ahora toco mi guitarra Y eres tú mi inspiración Mont tendency and항 a mi vida de la noche a la mañana Y ahora a mi vida de la noche a la mañana Y ahora a mi vida de la noche a la mañana Así que ya te voy a decir lo que me enamoré sinognito Gracias por ver el video